El tema presentado por Data Bunker, inteligencia artificial en el retail, impacto estimado y casos de uso. Sean bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quiénes de ustedes consideran tal vez que el suprimente principal y reto es la competencia? O sea, para mí, aquí puede ser la competencia o la calidad del dato. O sea, tal vez ha presenciado problemas con sistemas de integración o algún otro. Les dejo pensando en esto porque es muy importante cómo podemos tomar una decisión de negocios considerando cuál es nuestro principal punto de dolor y cómo reaccionar el mismo. A continuación, vamos a ver un video justamente en el que vemos el día a día. Y cómo nuestras soluciones impulsadas por la inteligencia artificial van a dar una respuesta inmediata a este tipo de preguntas. El uso de soluciones de ciencia de datos se ha vuelto fundamental para competir en el retail. En un mercado cada vez más competitivo, las empresas de retail necesitan utilizar todas las herramientas disponibles para mantenerse a la vanguardia y ofrecer a sus clientes la mejor experiencia de compra posible. La inteligencia artificial es una solución clave para lograrlo. Las soluciones de pricing analytics, social intelligence y sistemas de recomendación son herramientas poderosas que permiten a las empresas de retail entender mejor el comportamiento de sus clientes y tomar decisiones informadas en cuanto a precios, promociones, campañas de marketing y ofertas de productos. Además, ayuda a las empresas a identificar oportunidades de crecimiento y a optimizar sus operaciones, lo que se traduce en beneficios tangibles para el negocio. Se espera que el mercado de la inteligencia artificial en el retail, crezca a una tasa compuesta actual del 35.9% entre 2020 y 2025, alcanzando un valor de más de 7.3 mil millones de dólares. El 72% de los consumidores en todo el mundo, comparan precios en línea antes de realizar una compra, ya sea en una tienda física o en línea. Esta tendencia ha creado un entorno cada vez más competitivo, en el que las empresas deben emprender el viaje hacia la digitalización, ofrecer los precios más competitivos y una experiencia de compra excepcional, para mantenerse relevantes, atraer y retener clientes. DataBunker, habilita a las empresas con las soluciones que les permitan tener agilidad y enfocarse el 100% del tiempo en la toma de decisiones. Con DataBunker Pricing Analytics, analiza el 100% del catálogo de productos de todos los competidores, por categoría y zona geográfica. Hemos identificado que los precios de nuestros competidores, son más bajos que los nuestros, en la categoría A. Vamos a ajustar los precios para la siguiente temporada, y monitorear los resultados. Para entender mejor qué está impulsando este aumento, utilizamos Social Intelligence, donde podemos monitorear y analizar el sentimiento de nuestra marca, y la de competidores en redes sociales y medios digitales, y así, entender mejor a nuestros clientes y el impacto de las campañas, de influencers que lanzamos en alguna categoría. El motor de recomendación DataBunker, permite analizar los patrones de compra de los clientes, y recomendar productos complementarios y relevantes para aumentar las ventas. Hemos identificado que los clientes que compran en la categoría C, también compran productos complementarios en la categoría D. En DataBunker, somos capaces de analizar rápidamente los datos, hacer hallazgos inmediatos, y tomar decisiones informadas para mejorar los resultados. Obten el valor real de los datos. Perfecto. Vimos un día a día, de distintos tomadores de decisiones, vimos a una directora comercial, a un director de inteligencia de negocio, un director de marketing, ¿cómo distintas soluciones impulsadas por la inteligencia artificial van aportando, van solucionando estas preguntas de negocio? Bueno, vamos a presentar algunas de las soluciones impulsadas por la inteligencia artificial, son pricing analytics, también sistemas de recomendación y social intelligence. Vamos a entender que es cada una de ellas y que a los costos de negocio, vamos a poder aceptar con las ventas. En primer caso, pricing analytics es el análisis de datos para obtener una estrategia óptima de precios. Los ventakers que ya utilizan una plataforma, una herramienta de monitoreo de precios, pueden mejorar su margen desde ya hasta el 7% según la gente. Y también es importante que vayamos más allá de los precios y promociones. Entonces, en Data Booker, nosotros vamos a un análisis de competencia en la que ustedes puedan tener el 100% del catálogo de sus emprendedores, que puedan entender qué está pasando con hallazgos inmediatos, justamente entender su mercado para poder ajustar aquellos precios de las categorías o productos que probablemente están fuera de mercado por precio o que ustedes están dejando dinero sobre la mesa porque no han podido ajustar de acuerdo a la región, a la cadena o no estamos comparando realmente con un producto similar o comparable. Todo esto, Data Booker, permite que tengas este análisis, permite que tengas esta comparación, sobre todo para que ustedes también puedan entender y como diferenciador de Data Booker, precios y desfase. Hay 8 proveedores del mercado que probablemente están entregando información por 4, 5 o 6 semanas de diferencia y esto nos permite ser únicamente avertidos. Con Data Booker lo que podemos hacer es tener precios al día, poder entender si nuestro producto en los cinco cadenas está sacando una producción esta semana y también entender cómo se están terminando nuestras ventas. Podemos entender también un monitoreo con la beneficia que ustedes requieran y también entender de manera general, históricos y entendiendo cómo está pasando. Por ejemplo, acá vemos nuestro Dashboard, tenemos información de un producto en distintas cadenas. cómo el precio, cómo el dinamismo de precio va cambiando de acuerdo a las fechas, vamos a entender un precio mínimo, un precio máximo, y lo más importante, el precio del día en el que estamos evaluando esta información. Podemos también tener, como les comentaba, información a nivel sectorial. Podemos entender que tal vez la estrategia del competidor va a ser muy diferente al norte del país, en el centro, o incluso en la misma ciudad a nivel del costal. Esto nos permitirá también tomar decisiones de negocio de acuerdo a la región que queremos enfocarnos o probablemente mantener algo más estable que el mundo está, como está cuando también mi competencia. Vamos a entender de forma muy breve qué está sucediendo con las principales categorías. Podremos compararnos de una forma por cadena, por canal, por ciudad y entender qué tan alto, qué tan bajo o cómo mis precios están a un nivel de paridad versus a la competencia y tomar decisiones de mercado mediadas. En primer lugar, entendamos que el tema de datos es totalmente relevante, no únicamente en precios, sino también en otro tipo de datos, como les hablaba de la reseña, como les hablaba de las características de los productos. Entender el perfil de los clientes es lo más importante, y para esto tenemos un sistema de recomendación. El sistema de recomendación permite recolectar los datos de cada uno de los usuarios, tenemos que tener un perfil totalmente determinado con un género, edad, un desempeño de consumo, un ticket promedio, y ustedes pueden entender qué está pasando con cada uno de mis clientes para que el sistema de recomendación pueda mejorar las experiencias de cliente. Vamos a así tener recomendaciones personalizadas, lo que va a aumentar la finalización del cliente y también la satisfacción de compra, porque probablemente estoy esperando a comprar un producto A con X características, pero en el sistema de recomendación aparece uno mejor, uno que se compra probablemente más en los costos, que no lo tenía en mente. Esto permite, por ejemplo, usuarios de Amazon, Netflix, gracias a sistemas de recomendación, actualmente Amazon genera el 35% de sus ventas gracias a la recomendación de este producto. Esto sucede porque cuando ingresas a la página y tienes un producto, estás poniéndolo en un carrito, te va a salir los usuarios o puede que te interese este producto. Aumentas las ventas, ya que tentativamente vas a comprar un producto que en un inicio no tenías contemplado. Probablemente que es complementario si es, digamos, un celular, vas a comprar el escuche de celular, vas a comprar una lampa de celular y más accesorios, que en un inicio puede que no lo pudieses un producto que es mencionado. Asimismo, un ejemplo del día a día, el 75% de las películas, series de lo que vemos en Netflix, viene gracias a un sistema de recolección. Es así como la tecnología y estos sistemas de recolección entienden el perfil de cada usuario, estos datos recolectados vienen al sistema y te permiten mejorar totalmente tu experiencia. ¿A cuánto nos ha pasado que hemos visto una película, nos gustó y sale 80% de match, 60% de match, 90% de match y nos va a gustar la siguiente película? Entonces, todo esto va a pasar también cuando tu producto, cuando tienes un sistema de recolección, va a generar también mayor confianza. La recolección de datos también nos permitirá, además de segmentar nuestros clientes, es entender su Customer Life by Value. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una estadística que nos permite entender cuáles van a ser los ingresos como medios a futuro por un cliente. ¿Cómo pasa esto? Por ejemplo, si entendemos que un usuario de Netflix usa la plataforma constantemente, utilizando dos, tres usuarios, es muy probable que el próximo año o próximo mes, vaya a continuar con su solución. Sin embargo, si vemos que no está utilizando la plataforma, pues lo más probable es que este cliente salga administrativo. Esto nos permite también entender cuáles van a ser los consumidores. Y así, también en mi forecast, probablemente más explicado de ventas, poder también tener distintas campañas de lanzamiento para aquellos que puedan estar dejando nuestros servicios y productos, y demás equipos. Por último, como no, solución es el que trataba de abrir. Ofrecemos también los servicios Social Intelligence. ¿Qué es Social Intelligence? Aquí en mente, pues, tenemos que entender qué se está diciendo de nuestro producto, qué se está diciendo de nuestra marca. Social Intelligence nos permite recolectar datos de redes y canales digitales para entender justamente la opinión y sentimiento de nuestros clientes. Al tener claro estos parámetros, vamos a poder detectar y resolver problemas de manera oportuna. Por ejemplo, si vemos que no hay una atención al cliente óptima o vemos muchos comentarios, hashtags y que dices, tal vez no tuve un buen proceso de compra o de algún tipo de devolución o que se está hablando de una campaña tuya, vas a poder entender y tener un seguimiento de la mano de lo que está sucediendo en ese momento. El poder actuar en el momento indicado y no esperar a generar un malestar en tu cliente va a generar también y mejorar significativamente la satisfacción de atención. Si bien es cierto, ninguno de nosotros esperamos dar una mala experiencia a nuestro cliente, pero si por un tema de logística o por algún otro percance, puede que exista porque no estamos exentos de este tipo de inconvenientes, estando sin tipo de respuesta. Entender qué se está diciendo de nosotros también va a aumentar la satisfacción del cliente entre 10 y 15%. Y sobre todo, y muy importante, es que va a aumentar la rentación de nuestros clientes hasta 25%. Muy importante recalcar que el costo de un cliente nuevo es muchísimo más alto que el mantener uno actual. Entonces, poder entender qué están diciendo de nuestros clientes día a día es totalmente una inversión para no perderlos porque hay un cliente que se va a formar servicio. No bueno. Podemos ver a cada uno de nuestros dashboards cómo hacemos un seguimiento, por ejemplo, de tweets, de comentarios, qué se está diciendo, como les decía, este social intelligence, que podamos entender el sentimiento de nuestra marca, nuestros productos de nuestras compañías y así llevar de la mano justamente con sistemas de recomendación y que podamos hacer una solución completa para distintos departamentos del negocio. Cada una de estas herramientas nos permite responder distintas preguntas. Por ejemplo, vimos en el video el caso de María. María responde qué impactos están teniendo las promociones de los competidores. Con una herramienta de Press Analytics, podemos determinar de forma inmediata qué categorías están teniendo mayor impacto y mínima del precio. Esto también, como segunda fase, la carrera que hemos trabajado con nuestros clientes que hay en sistemas y métricas de elasticidad que podamos entender algo adicional del precio. Porque el precio y precio relacionado con métricas de venta te va a dar otro consultado. Vas a poder entender de mi manera qué es lo que está pasando en tu venta. Si sumamos un sistema de recomendación ya con nuestros clientes identificados en este social intelligence, vamos a tener una mejor segmentación y entender también esta pregunta que están haciendo tus clientes, tus clientes y tus marketing. De esta manera, es importante entender que no sólo estas soluciones de inteligencia artificial sino otras que hay en el mercado tienen un potencial enorme para transformar en el mercado de inteligencia artificial. Esto va a ayudar a todos los minoristas a que puedan abordar los retos y más tan veces el mercado que viene día a día. Podemos quedarnos atrás. Probablemente el próximo año vamos a tener estos retos ya como algo solucionado y otros no. Sin embargo, tener estos hallazgos que nos permitan tener una acción oportuna inmediata para que podamos tomar decisiones sobre todo basado en datos y que podamos justificarlas así que podamos ver también cómo esto ayuda a la rentabilidad a retener clientes y mejorar la experiencia y también mejorar nuestra marca. Es totalmente traducido en lo que tenemos que ver. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para esta compañía? Puras felicitaciones, compañía. Muchas gracias. Gracias. Gracias a nuestros asistentes, les comentamos que en unos minutos daremos inicio a la siguiente ponencia previo a irnos a comer. Estén bien todos. Gracias. Gracias. Si desean también tener una demo personalizada tal vez de sus productos o marcas, los invito a la stand 1839. Podrán tener algo totalmente personalizada en nuestras distintas plataformas de precios, social intelligence y también sistemas de comunicación. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Vamos a dar inicio en este momento. Le damos la bienvenida por favor a nuestra ponente Estefanía Gabriela Palacios Narváez. Les platico un poquito de ella. Es licenciada en Negocios y Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Buen día a todos. Muchísimas gracias por su participación. En mi caso, soy Estefanía Palacios. Siempre presento a ti, de Danda Banque. Y licenciada en Negocios Internacionales. Tengo un poquito de experiencia en distintas áreas del debate. Así como también en Ciencias Internacionales. Eso es lo que nos especializamos en Negocios. La charla del día de hoy es la licenciada inicial. Y su impacto es en la vida. La charla del Estado, así como los casos de uso. Vamos a explorar sobre rádicos y tendencias de mercado. Soluciones impulsadas con la inteligencia artificial. Y también, sobre todo, entender cómo están listos para este 2023. ¿Quiénes somos? De Tragón, ¿quieres una consultora de servicios tecnológicos? Ofrecemos diseñados como servicios. Nuestro objetivo principal es guiar a nuestros clientes esta transformación digital. Para que puedan explorar y aprender los datos internos y también ellos del mercado. Que puedan ser relevantes para que, con toda esta información, se nos forman decisiones óptimas de negocios. Y así, pues, que puedan dar un aventaje competitivo. Y a su vez, aumentamos una aventura de Datame. La agenda del día de hoy será hablar un poco sobre los principales retos y tendencias del mercado. Tenemos también un video en el que veremos un día a día de contadores de decisiones de negocios con una empresa de Retame. Presentaremos algunas soluciones usadas con la inteligencia artificial y finalizaremos con un espacio de prejuicio. Perdón. Bueno, la ciencia de datos en el Retame. Esta es una de las tecnologías más adaptadas actualmente. La inteligencia artificial que forma parte del corazón de la ciencia de datos. Y es así que nos permite este tipo de tecnologías administrar y modernizar los grupos de trabajo en distintas empresas. Que, a su vez, esto permite que se monetizan generando mayores ingresos. Y también permite que podamos desarrollar distintas estrategias de negocios, estrategias de marketing, estrategias de precios, estrategias comerciales. Igualmente, podemos enfocarnos en fidelización de clientes, posicionamiento de marca y muchos más. Partiremos hablando de las tendencias del mercado. ¿Qué está pasando para este 2013 y los próximos años? Como primera tendencia, tenemos la nueva era de Retail Tech. Igualmente, la relevancia de las experiencias personalizadas. Cómo va tomando mayor importancia de automatización. Y también la relevancia de las reseñas y calificaciones. Me gustaría, por favor, que revisemos esta tablita. En la nueva era de Retail Tech, vamos a entender cómo el mercado online empieza tomando cada día más impacto en Latinoamérica. Podemos observar que para el 2022, México se posicionó como el segundo mercado más importante en Latinoamérica. con 64 millones de usuarios online. Se espera que esta cifra para el 2017 vaya a 88 millones de usuarios. Y el nivel de fluctuación para el 2022 puede ser 34 mil millones de dólares. Y esperamos que para el 2017, esta cifra se duplique. Podemos ver cómo la ola de irnos subiendo esta tendencia de Retail e-commerce va en su vida para toda Latinoamérica. Esto se da principalmente por el tema de pandemia y también por la digitalización en la vida cotidiana de las personas. Todos nosotros tenemos nuestros teléfonos, si no estamos al pendiente de nuevas promociones, nos están llegando también al correo. Entonces, este tipo de experiencias son también las que tratamos y vamos a ver que son personalizadas. El 60% de clientes aseguran que cuando reciben este tipo de mensajes personalizados y promociones personalizadas, les permite que sean clientes habituales en cualquiera de los mercados del Retail. Al contrario, el 77% de los clientes que reciben justamente promociones que tenemos un desinterés o incluso tenemos ya en correos spam, nos generan un cierto tipo de frustración según BusinessWare. Actualmente, el 58% de los consumidores en México mencionan que prefieren retailers ya desde una experiencia personalizada que hacen los sitios web, en apps o incluso en tiendas. Recordemos que el día de hoy el 72% de los consumidores a nivel global ya revisan a manera online independientemente si van a realizar una compra en forma física o en medio de pago online. Ya revisan esta información todo en línea para realizar una compra previamente. Y parte de un éxito tenemos acá en México una tienda departamental muy reconocida que en 2021 lanzó una campaña secretada por dos tipos de catálogos. Acá mencionaba una estrategia de negocios dinámicos. Sus dos segmentos de clientes estaban enfocados. La primera para los clientes que ya habían tenido una compra o una experiencia previa en su página web o que habían sumado al carreno de compras así no hayan comprado algún artículo. Esto permitía que el primer catálogo que presentaban tenga ya productos sugeridos que estén personalizados. Y el segundo alcance fue para todos aquellos que no habían comprado la página web para que puedan tener un catálogo ampliado y que puedan conocer las nuevas marcas y productos que estaban recibiendo. Esto permitió rentabilizar un 25% más dentro de la página web. Otra tendencia muy importante es la automatización. Día a día estamos haciendo más ventas digitales en el mundo. El caso de ellos es Amazon Go que es una tienda totalmente digital. en la que el usuario únicamente entra con un código QR a la tienda que se identifica que usuario está ingresando. Está equipada esa tienda al 100% con cámaras de última tecnología en la que determina qué artículos está tomando el cliente. El cliente pasa tranquilamente, no hay contacto humano, no tienes un cajero por decirlo así. Y al momento de salir vas a recibir un ticket únicamente ya en un dispositivo código. Este tipo de tiendas digitales permiten mostrar e identificar las conferencias de elección. Toda esta recolección de datos de los clientes es totalmente determinante y justamente con el punto anterior que mencionábamos de tener una experiencia personalizada. De poder entender qué horas realiza el cliente la compra, qué tendencia de productos está realizando, en qué posición geográfica se encuentran en qué ciudades y así también poder recopilizar de alguna manera ciertos productos y artículos para posicionarse en ciertas ciudades y tiendas y que otros no están teniendo tanto interés dentro de un negocio. Esta tendencia ya de una tienda argentina llegó a México, particularmente en Monterrey, la tienda OXO Grab & Go es la primera en su modelo que ha llegado a Latinoamérica. Esta tendencia también se está expandiendo en Europa. Hace una semana en Euro Retail, justamente al DIC, que es una cadena de autoservicios, implementó dos nuevas tiendas, uno en Países Bajos y otro en Alemania. Entonces, es parte de lo que nos está llevando al futuro en automatización de Retail. Importante en este tema es poder reconectar los datos de los clientes para que tengamos un método claro de cada uno de ellos y con resultado poder secretar bien. Y lo vamos a ver adelante también. Asimismo, no olvidemos la importancia de las reseñas y calificaciones. De acuerdo a OLD, el 41% de los estados considera que es más importante, este es el factor más importante al momento de realizar la compra. ¿Quién de nosotros no ha realizado o ha realizado, tal vez en Amazon MercadoLibre, alguno de estos productos y vemos la confiabilidad? Probablemente no conocemos el productor o el proveedor, pero vamos a ver las reseñas, vamos a ver fotos del producto. Esto también para aumentar la credibilidad de nuestro producto, va a ser muy importante que podamos añadir también fotos en 3D, que tengan un detalle completo, una descripción del producto, probablemente sus características, modelo, medidas, todo esto va a dar un mayor alcance a tu producto. Y sobre todo lo que puedas hacer también son, esto te permite si no es una fotografía real, no vas a dar esta credibilidad que quieres dar en tu negocio. Es así que, potenciando esas características, puedes aumentar un 50% de aceptabilidad versus a únicamente de las imágenes estábiles. También el 80% de la generación Z, que son aquellos nacidos entre 1995 y 2000, dicen haber desertado una compra después de venir una crítica negativa. ¿Qué significa esto? Realmente el modelo de las reseñas y las aplicaciones de los clientes, escuchar qué están haciendo de producto a producto, es muy importante al momento de transmitir también con los demás clientes y potenciales clientes que probablemente no están en tu nicho de mercado, para que no pierdas las ventas. de la mano de las tendencias, pues vamos también con los retos. Los principales retos que he decidido mencionar en esta charla van a ser la competencia, la calidad de datos, también cómo la integración a otros sistemas existentes puede presentar un desafío, y la falta de capacitación, y también esta resistencia al cambio, que podemos ver en algunas empresas. como tal la competencia, día a día para los mercados tradicionales, que aún no se entienden que es a un 100%, ven cómo de una forma feroz, tal vez en empresas globales como Amazon y MercadoLibre, compiten directamente ya que tienen un modelo, especialmente de una eficacia operativa, lo que les permite entregar y agradecer, por eso, muchísimas convenientes, que probablemente una venta 100% tradicional. Esto permite, por ejemplo, esto permite que tengamos una mayor presencia de qué está pasando con los competidores, que debemos tener distintas herramientas que nos permitan monitorear, que podamos saber qué está pasando también, qué productos están entrando, qué productos están saliendo, y sobre todo recordar también que las ventas digitales están tomando mucho peso actualmente en México. Para 2022, hablamos con el 3,4% de las ventas de los mentales, ya requisitaron únicamente canales online. Entonces, darnos cuenta cómo está tomando los eventos para el próximo año, se estima que esto sume aumentos, como siendo, según la asociación, gana de venta online. Pero para ello, para poder entender qué está pasando con nuestros clientes, lo que está pasando con nuestras ventas, lo que está pasando con nuestras campañas, lo que está pasando con nuestras campañas, es muy importante la recolección de datos, y sobre todo, la calidad de los mismos. 43% de los entrevistados, Transforming Data with Intelligence, afirman que su principal desafío es la calidad de datos. Podemos tener muchos proveedores de mercado, y es aquí donde cabe recalcar la relevancia que un proveedor de mercado tenga 100% de creatividad, y que entienda que pueda transmitir una entrevista de datos para que puedas, 100% al tiempo, únicamente analizar ya estas estadísticas. Tener datos precisos y relevantes, permita que entiendas de mejor manera tu mercado, que entiendas de mejor manera tus clientes, y que también eso te permita mantenerte la vanguardia y estar adelante de sus consumidores. Es así que, como les comentaba, Data with, que nos aseguramos, es parte de nuestros diferenciadores, tener una calidad de datos totalmente auditora, autónoma, o una auditoría, en la que nuestros clientes, tendremos en la prueba que nuestros clientes puedan sentir toda esta profundidad, y transmitirlo en distintas estrategias de negocio, o en casos emprendidos. Como otro desafío, y también de la mano, con esa transformación digital, que diaria está tomando varios precios, que deben intervenir con sistemas asistentes. Si bien es cierto, ya muchas empresas tienen algún tipo de sistemas o de clientes previas, por lo cual se considera muchas veces adoptar nuevas, que es algo debiloso, gustoso, o que puede tomar mucho tiempo en recursos. Tenemos que dejar atrás esta idea, realmente porque lo que viene, lo que está la vanguardia, es justamente focalizarnos, utilizar todas las herramientas del mercado, para que podamos aprovecharlas a su máximo, o ejecutar también estos datos. Como desafío, el 38% de los administrados, de Transferring Data and Intelligence, confirman que estos recursos, que se participan también, para su salarialidad, de la primera en 41%. Entonces, vemos como esta parte de la digitalización, está teniendo peso, y realmente son desafíos, que día a día estamos viendo, en los mercados latinoamericanos. El 78% de mexicanos, consideran que la falta de estándares comunes, para la integración de estos sistemas, permite, es mejor dicho, impide que tengamos una concentración digital, de una mejor manera. Para esto, es muy importante, que podamos visitar, a nuestro personal, a nuestro equipo, a todo, a todo, a nuestro equipo de trabajo. Considerando que, puede ser, algo, percibido, como les decía, tan estudioso, que tiene muchos recursos, pero acá, muchos empleados, pueden resistirse a este cambio. Es importante, que sea internamente, o si estás, tercerizando, un proveedor, que tengas este apoyo constante, que puedas entender, que están diciendo estos datos, que puedan capacitar a tus equipos. Por ejemplo, el DataBunker, adicional, de la representación que damos, inicial de nuestras opciones, nosotros, tenemos, una sesión de seguimiento, por lo mínimo, mensual, cada uno de los clientes, no únicamente para jazz, sino justamente, si se integra, al individuo del equipo, si tienen elementos adicionales, también, está todo incluido. Creo que, este acompañamiento de la mano, por el cliente, que puedas tener, es totalmente importante, para poder tener, transformación, que sea de una forma natural, y que sea, fundamentalmente aceptada, también, por los clientes. Tomemos en cuenta, que, según Garner, todavía, los próximos cinco años, habrá, tipo de escasez, de adicionales, justamente, datos. y, entonces, si tienes un proveedor, que puede capacitarse, si tienes un proveedor, que puede, y facilita, pues, hay que aprovecharlo, y hay que aprender, con ellos. Pues, habiendo mencionado, algunas competencias, y retos de mercado, ¿quiénes de ustedes, consideran, tal vez, que el consumidor, principal, y reto, es la competencia? O sea, para mí, alguien puede ser la competencia, o, la calidad de, del dato, tal vez, ha presenciado, problemas con sistemas de integración, o algún otro. Les dejo pensando en esto, porque es muy importante, cómo podemos tomar, una decisión del negocio, considerando, cuál es nuestro principal punto de dolor, y cómo reaccionar el mismo. A continuación, vamos a ver un video, justamente, en el que vemos, el día a día, de tomadoras de decisiones, de la empresa de retail, y cómo nuestras soluciones, impulsadas por la inteligencia artificial, van a dar una respuesta inmediata, a este tipo de preguntas. El uso de soluciones de ciencia de datos, se ha vuelto fundamental, para competir en el retail. En un mercado cada vez más competitivo, las empresas del retail, necesitan utilizar, todas las herramientas disponibles, para mantenerse a la vanguardia, y ofrecer a sus clientes, la mejor experiencia de compra posible. La inteligencia artificial, es una solución clave, para lograrlo. Las soluciones de pricing analytics, social intelligence, y sistemas de recomendación, son herramientas poderosas, que permiten a las empresas de retail, entender mejor el comportamiento de sus clientes, y tomar decisiones informadas, en cuanto a precios, promociones, campañas de marketing, y ofertas de productos. Además, ayuda a las empresas, a identificar oportunidades de crecimiento, y a optimizar sus operaciones, lo que se traduce en beneficios tangibles, para el negocio. Se espera que el mercado, de la inteligencia artificial, en el retail, crezca a una tasa, compuesta anual, del 35.9% entre 2020 y 2025, alcanzando un valor, de más de 7.3 mil millones de dólares. El 72% de los consumidores, en todo el mundo, comparan precios en línea, antes de realizar una compra, ya sea en una tienda física, o en línea. Esta tendencia, ha creado un entorno, cada vez más competitivo, en el que las empresas, deben emprender el viaje, hacia la digitalización, ofrecer los precios, más competitivos, y una experiencia, de compra excepcional, para mantenerse relevantes, atraer, y retener clientes. Datormaker, habilita a las empresas, con las soluciones, que les permitan tener agilidad, y enfocarse el 100% del tiempo, en la toma de decisiones. Con Databunker, Precimia Analytics, analiza el 100% del catálogo, de productos, de todos los competidores, por categoría y zona geográfica. Hemos identificado, que los precios, de nuestros competidores, son más bajos, que los nuestros, y en la categoría A. Vamos a ajustar, los precios, para la siguiente temporada, y monitorear, los resultados. Para entender mejor, que está impulsando, este aumento, utilizamos Social Intelligence, donde podemos monitorear, y analizar, el sentimiento, de nuestra marca, y la de competidores, en redes sociales, y medios digitales, y así, entender mejor, a nuestros clientes, y el impacto, de las campañas, de influencers, que lanzamos, en alguna categoría. El motor, de recomendación, DataBunker, permite analizar, los patrones, de compra, de los clientes, y recomendar, productos complementarios, y relevantes, para aumentar, las ventas. Hemos identificado, que los clientes, que compran, en la categoría C, también compran, productos complementarios, de la categoría D. En DataBunker, somos capaces, de analizar rápidamente, los datos, hacer hallazgos, inmediatos, y tomar decisiones, informadas, para mejorar, nuestros resultados. Obten, el valor real, de los datos. Perfecto, vimos, un día a día, de distintos tomadores, de decisiones, vimos, a una directora, comercial, a un director, de inteligencia, de negocio, un director, de marketing, como distintas soluciones, impulsadas, por la inteligencia, como, bueno, distintas soluciones, impulsadas, por la inteligencia, van aportando, van solucionando, estas, justamente, estas preguntas, de negocio. Bueno, vamos a presentar, algunas de las soluciones, impulsadas, por la inteligencia artificial, son, pricing analytics, también, sistemas de recomendación, y, social intelligence. Vamos a entender, que es cada una de ellas, y que a respuestas del negocio, vamos a, a poder aceptar, con las noticias. En primer caso, pricing analytics, es el análisis de datos, para, obtener, una estrategia, óptima de precios. Los retailers, que ya utilizan, una plataforma, o una herramienta, de cultura de precios, pueden mejorar, su marketing, ya hasta el 7%, sin emergencia. Y también, es importante, que, vayamos más allá, de los precios, y promociones. En Tata Booker, nosotros vamos, a un análisis de competencia, en la que ustedes, puedan entender, el 100% del catálogo, de sus emprendedores, que puedan entender, que, qué está pasando, con hallazgos inmediatos, justamente entender, su mercado, para poder ajustar, aquellos precios, de las categorías, o productos, que probablemente, están fuera de mercado, por precio. O, ustedes están dejando, dinero sobre la mesa, porque no hemos podido ajustar, de acuerdo, a la región, a la cadena, o no estamos comparando, realmente, con un producto similar, o comparable. Todo esto, a un pie, permite, que tengas esta comparación, sobre todo, para que ustedes, también puedan tener, y como diferenciador, que van a tener, precios y desfase. Hay ocho proveedores, del mercado, que probablemente, están entregando información, por cuatro, cinco, o seis semanas, de diferencia, y esto nos permite, ser únicamente, reactivos. con otra mujer, lo que podemos hacer, es tener, precios al día, poder entender, si los datos, como si, lo que piensas, se acaban, una producción, esa semana, y también, entender, cómo están, terminando nuestras ventas. Podemos entender, también, un monitoreo, con la felicidad, que ustedes requieran, y también, entender, pues, de manera, en general, históricos, y entendiendo, cómo está pasando, por ejemplo, acá vemos nuestro dashboard, tenemos información, de un producto, en distintas cadenas, cómo el precio, cómo el dinamismo, de precio, va cambiando, de acuerdo a las fechas, vamos a entender, un precio mínimo, un precio máximo, y lo más importante, el precio, del día, en el que estamos, evaluando, esta información. Podemos también, tener, como les comentaba, una información, a nivel, sectorial. Podemos entender, que tal vez, la estrategia, de un competidor, va a ser muy diferente, al norte del país, en el centro, o incluso, en la misma ciudad, a nivel mundial, costal. Esto nos permitirá, también, tomar decisiones, de negocio, de acuerdo a la región, que queremos enfocarnos, o, probablemente, mantener, algo, más estable, como está, como está, cuando también, mi competencia. Vamos a entender, de forma, muy breve, qué está sucediendo, con las principales, categorías. Podremos compararnos, de una forma, por cadena, por canal, por ciudad, y entender, qué tan alto, qué tan bajo, o cómo, mis precios, están a un nivel paridad, versus a la competencia, y tomar decisiones, de mercado, o medio, mediados. Entendamos, que, el tema de datos, es totalmente, relevante, no únicamente, en precios, sino también, en otro tipo, de, de datos, como les hablaba, de la reseña, como les hablaba, de las características, de los productos. Entender, el perfil de mis clientes, es lo más importante, y para esto, tenemos un sistema, de recomendación. El sistema, de recomendación, permite recolectar, los datos, de cada uno, de los usuarios, tener un perfil, totalmente determinado, como género, edad, tendencia de consumo, ticket promedio, que ustedes, pueden entender, qué está pasando, con cada uno, de los clientes, para que el sistema, de recomendación, pueda, mejorar, los beneficios, de los clientes. Vamos a, sí, vender, recomendaciones, personalizadas, lo que va a aumentar, la finalización del cliente, y también, la satisfacción, de compra, porque probablemente, estoy, esperando, comprar un producto A, con X características, pero en el sistema, de recomendación, aparece uno mejor, uno que se compra, probablemente, más en los costos, que no lo tenía en medio. Esto permite, por ejemplo, usuarios de Amazon, Netflix, gracias a sistemas, de recomendación, actualmente, Amazon, genera el 35% de sus ventas, gracias a las recomendaciones. Esto sucede, porque, cuando ingresas a la página, y tienes un producto, que estás poniéndolo en un carrito, te va a salir, los usuarios, o puede que te interese, este producto. Aumentas las ventas, ya que, tentativamente, vas a, comprar un producto, que en un inicio, no tenías contemplado. Probablemente, que es complementario, si es, digamos, un celular, vas a comprar, el escuche de celular, vas a comprar una, una, una lambda de celular, y más accesorios, que en un inicio, puede que, van a utilizar un producto, lo que es mencionado. Asimismo, un ejemplo del día a día, el 75% de las películas, series, de lo que vemos en Netflix, viene gracias a un sistema de recolección. Es así como la tecnología, y estos sistemas de recolección, entienden el perfil de cada usuario, estos datos recolectados, vienen al sistema, y te permiten mejorar, totalmente, tu experiencia. ¿A cuánto nos ha pasado, que hemos visto una película, nos gustó, y nos sale, 80% de match, 60% de match, 90% de match, y nos va a gustar la siguiente película? Entonces, todo esto, va a pasar también con tu producto, cuando tienes un sistema de recolección, va a generar también mayor confianza. No. La recolección de datos, también nos permitirá, además de segmentar nuestros clientes, entender su Customer Life by Value. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una estadística, que nos permite entender, cuáles van a ser los ingresos, como medios, a futuro por un cliente. ¿Cómo pasa esto? Por ejemplo, si entendemos, que un usuario de Netflix, usa la plataforma constantemente, utiliza dos, tres usuarios, es muy probable, que el próximo año, o próximo mes, vaya, continuamos su solución. Sin embargo, si vemos, que no está utilizando la plataforma, pues, lo más probable, es que este cliente, salga de ese mismo. Esto nos permite, también entender, como medios, consumidores, y así, también un forecast, probablemente más explicado de ventas, poder también tener, distintas campañas de lanzamiento, para aquellos, que se pueden estar, aplicando nuestros servicios, productos, de más, de más inclusión. Por último, como soluciones, en que tratamos de abrir, ofrecemos también, los servicios de Social Intelligence. ¿Qué es Social Intelligence? Aquí en mente, pues, tenemos que entender, que se está diciendo, de nuestro producto, que se está diciendo, de nuestra marca. Social Intelligence, nos permite, reconectar datos, de redes, canales digitales, para entender, justamente, la opinión, y sentimiento, de nuestros clientes. Al tener claro, estos parámetros, vamos a poder, retentar, y resolver, problemas, de manera oportuna. Por ejemplo, si vemos, que no hay, que no hay, una atención, al cliente, óptima, o vemos, muchos comentarios, tal vez, no tuve un buen proceso, de compra, o de algún tipo, de devolución, o, que se está hablando, de una campaña, en el momento, ya, vas a poder, entender, dar un seguimiento, de la mano, de lo que está sucediendo, en ese momento. El poder, actuar, en el momento indicado, y no esperar, a generar un malestar, en tu cliente, va a generar, también, y mejorar significativamente, la satisfacción, de atención. Si bien es cierto, ninguno de nosotros, esperamos, dar una, mala experiencia, a nuestro cliente, pero si, por un tema de logística, o por, algún, otro percance, puede que exista, porque no estamos, exentos, de este tipo, de inconvenientes, estando sin tiempo, de respuesta. Entender, que se está diciendo, de nosotros, también, va a aumentar, la satisfacción, del cliente, entre 10 y 15%, y sobre todo, y muy importante, es que, va a aumentar, la rentación, de nuestros clientes, hasta 25%. Muy importante, recalcar, que el costo, de un cliente nuevo, es muchísimo, más alto, que el mantener, uno actual. Entonces, poder entender, que están diciendo, que nuestros clientes, día a día, es totalmente, una inversión, para no perderlos, porque, un cliente, que se va a formar, esa visión, todo bueno. Podemos ver, a cada uno, de nuestros dashboards, como hacemos, un seguimiento, por ejemplo, de tweets, de comentarios, que se está diciendo, como les decía, este social intelligence, que podamos entender, el sentimiento, de nuestra marca, de nuestros productos, de nuestras campañas, y así, llevar de la mano, justamente, con sistemas, de recomendación, y que podamos hacer, una solución, completa, para distintos, departamentos, de negocio. Cada una, de estas herramientas, nos permite, responder, distintas, distintas preguntas. Por ejemplo, vimos en el video, en caso de María, María responde, qué impactos, están teniendo, las promociones, de los competidores. Con una herramienta, de Price Analytics, podemos determinar, de forma inmediata, qué categorías, están teniendo, mayor impacto, y el precio. Esto también, como segunda fase, para que hemos trabajado, con nuestros clientes, que hay, sistemas, métricas, de elasticidad, que podamos entender, algo adicional, del precio. Porque el precio, parece, relacionado, con métricas de venta, te va a dar, otro resultado, vas a poder entender, de mi manera, qué es lo que está pasando, en tu venta. Si sumamos, un, un sistema, de alimentación, ya con nuestros clientes, identificados, en este social intelligence, vamos a tener, una mejor segmentación, y entender también, que estamos, en la distancia, de nuestros clientes, estudiantes, de marketing. De esta manera, es importante entender, que, no solo estas, soluciones, de inteligencia artificial, sino otras, que hay en el mercado, tienen, un potencial, enorme, para transformar, presentar, de inteligencia artificial. Esto, va a ayudar, a todos los minoristas, a que puedan abordar, los retos, más tan veces, del mercado, que vienen día a día. Podemos quedarnos, atrás, probablemente, el próximo año, vamos a tener, estos retos, ya como, algo solucionado, y otros no. Sin embargo, tener estos hallazgos, que nos permitan, tener una, acción, oportuna, inmediata, para que podamos, tomar decisiones, sobre todo, basadas en datos, que podamos, modificarlas, y que podamos ver también, como, esto ayuda, a la rentabilidad, a retener clientes, y mejorar la experiencia, y también mejorar, nuestra marca, es totalmente, traducido, en lo que tenemos, muchos. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, para Estefanía? Puras felicitaciones, Estefanía, muchas gracias. Gracias a nuestros asistentes, les comentamos, que en unos minutos, daremos inicio, a la siguiente ponencia, previo a, irnos a comer. Si estén bien todos, gracias. Si desean también, tener una demo personalizada, tal vez de sus productos, o marcas, los invito a la STAN 1839, poder tenerla, totalmente personalizada, en nuestras, distintas plataformas, de precios, social intelligence, y también, sistemas de comunicación. Muchísimas gracias, por su atención.